Señores, señores del jurado, en tiempo de competencia, en el escenario mayor del prelaborde, les recibimos a El Fogón, Guaracha, Santiago. Buenas noches amigos, aquí estombo, Borrecha de la Rocha, para que todos se diviertan, porque Sarmiento, Sarmiento está en la fiesta. Buenas noches amigos, aquí estombo, Borrecha de la Rocha, por eso me sonrisa y David cuart signifiquen, los enemigos y apenas de mediaoused, en el escenario cir filsール, ¡Una mitad! Es esta tu intimidad, y esa bella sol, a made up en juicio de condescimiento. Y vamos�장ación, ycca, ¡Vamos! 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 Hola, Dona Pazbolito, Una representatives de Juez Hola Dona Pazbolito Unaaimerita negra que sabe bailar Hola Dona Pazbolito Que es una pesada que esót reflecting ¡Aguantamos, el brazo! ¡Gracias!